Hola que onda solamente para mostrarles ya me había tardado mucho tiempo el avance que tengo sobre el M1 Grand de papel cascarón hay un tipo de papel que se llama se me va el nombre papel ilustración yo lo recomiendo mejor que el papel cascarón y lo hice también con partes de de lo que es papel opalina la opalina es como si fuera cartulina, un poquito gruesa bueno, les muestro los avances de lo que tengo es esto todo es funcionar ya llevo un buen tiempo con esto espero les agrade es una bala que cuando fue lo de la época cuando fue lo de la revolución mexicana el 20 de noviembre encontré que vendían carrilleras con este tipo de balas de plástico entonces dije me da hueva hacerlas de cartón y decidí comprar esto y fíjense lo que pude hacer ok viene se instala y vean y la saca y si es otra igual viene mete se coloca saca es lo que llevo pero más aparte este ese es el el cañón de lo cual he hecho lo siguiente bueno este dice lo que es este la base de este de lo que va si este aquí está si hice lo de la base que es de madera todavía me falta la otra este esto lo hice con este con la opalina esta parte de acá para dar la la figura de de las piezas que van sosteniendo la madera todas son totalmente diferentes esta es una esta es otra que van bueno esto que está aquí lo hice de este de cartón y le puse una una base no sé cómo se llama este papel es blanco sirve para hacer maquetas bueno una parte va aquí si y la otra va acá todavía no se las fijo todavía no pinto este todavía no las pinto para para poder hacer esto y esto es bueno aquí así ahora bien el emulogarante se compone por varias partes es la parte donde tiene donde es este la mira si y esta parte va aquí así miren todavía no fijo las cosas dado que pues este también falta pintar y todo eso esa es otra pieza que debe de ir en el emulogarante véanla son dos como un ocho pero en el ocho tiene esta figura y fíjense dónde va va aquí así obviamente esto tiene que ir más atrás como les digo todo esto tiene que ir bien sujetado y vean cómo se ve ahora fíjense aquí miren voy a acercar aquí así esto ya está bien ok va aquí ahora chequense este el detalle de lo que es este la mira esta parte de aquí a ver si ah ya la vieron la hice con partes de botella si y esto lo hice está aquí con papel este como les dije opalina y chequense esto lo que me resultó con lo mismo con lo mismo de este de este este son es de agua bonafont bueno no sé si en otros países exista ese tipo de agua pero con agua bonafont las tapas tienen ese tipo de este como de ranuritas entonces lo hice así y fíjense lo voy a sacar a ver si se puede sacar chequense no se puede ver ahí está ahí está ahí está si entonces lo hice así chequense como está esto les recomiendo que cuando hagan esto lijen muy bien el este el plástico para que puedan pegarlo yo como les dije yo utilizo este este yo utilizo yo utilizo cola loca para poder este fijar todas las cosas ahora el M1 Garante se caracteriza por eso si y vean este a ver si lo puedo sacar a ver espérenme les voy a enseñar como como lo hice como lo hice bueno creo que ustedes vean como lo hice ese es un tornillo de metal bueno yo lo que hice fue hacer diferentes este círculos hacer esta este tubito con papel con opalina este lo pegué obviamente con cola loca y chequense que de igual manera hice esto si de este de lo de bonafone ahora bien porque hice este este tubito si ya tengo el el este el el tornillo si bueno lo hice para que chequen esto fíjense aquí hay una rosca por parte del otro entonces llega un momento que lo aprietan y se ajusta entonces tú puedes hacerlo para arriba para abajo obviamente que no tiene la fricción ni 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 el ajuste milimétrico del lemonogrand pero pues hago lo que puedo ahora bien eso es por parte de esto se dividen en estas piezas si viene otra parte que es muy importante chequen esa es la otra parte del lemonogrand todo está hecho con este con papel este opalina y con partes de papel este ilustración que es como el papel cascarón pero un poquito más duro y más fuerte y la otra pieza del lemonogrand si esto esto va aquí así esto va así les sugiero que vean mucho este lo que es este vean como está esto si y esto que va aquí así mira es un es lo por lo que se ha compuesto el lemonogrand y fíjense como yo tengo esto un poquito parecido al lemonogrand si ok lo voy a poner otra vez de nuevo para que ustedes vean ok tengo este ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! aquí tiene partes aquí y aquí chequense estas partes que van aquí esto que va acá ok, aquí está lo que es el eyector este es el lo que aprensa la bala y aquí está el eyector ¿sí? este, bueno les decía yo lo hice de esta manera aquí es el intento de este de, ¿cómo se llama? le podríamos decir de cerrojo o este slash no me salió muy bien ustedes vean pero fíjense cómo se mueve cómo se mueve el cerrojo vean igual que la carabina lo único que le falta es que aquí se baje miren y se va solito vean meto la bala me pasó igual que el que este ¿cómo se llama? que lo que fue el jajajaja no me salió esta con esta bala tengo problemas jajaja uy, no salió chavos no, con esta no salió uy, qué chafa no, van a decir ay, qué chafa eres pero miren y otra vez regreso es lo que llevo del del M1 Garante sí y ojalá les haya gustado ah, otra cosa se me olvidó se me olvidó mostrarles el mecanismo de disparo que es este sí seguro seguro no salió no salió no salió no salió Espero que les haya gustado el video Por favor, espero que se reciba buenos comentarios Hasta luego